Y bueno, en otros temas, en México los efectos del cambio climático ya comienzan a notarse en las sequías agravadas en el norte del país, los días extremadamente lluviosos en el sur, el crecimiento del nivel del mar, la extinción de algunas especies y los daños a la salud por los contaminantes que diariamente respiramos. Es por esto que a finales de 2022 el gobierno mexicano durante la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático se comprometió, como muchos otros países, a reducir un 35% sus emisiones de gases de efecto invernadero, pero los expertos aún tienen dudas sobre la viabilidad de nuestro país para alcanzar las medidas necesarias y su efectividad. Para hablar sobre este tema, sobre el cambio climático y el creciente deterioro de los litorales mexicanos, principalmente en el Golfo de México, tenemos el gusto de saludar a la doctora Patricia Moreno. Muy buenos días, doctora. Buenos días. Gracias, doctora, por tomar la llamada. Coméntenos cuál es la situación de México en cuanto a efectos del cambio climático en el mundo que estamos resintiendo ya. Mire, México está justamente en el centro de pasos huracanes, nos llama Cinturón Huracán. Entonces, es un país muy vulnerable a estos eventos climáticos que están aumentando en frecuencia e intensidad como consecuencia del cambio climático. Y además, el Golfo de México, sobre todo, y la parte del Caribe, son zonas muy bajas, con extensos planífos de inundación, donde hay humedales y además hay playas y demás fronteras. Esto es lo que es que cuando hacemos una mala gestión de estas costas, pues reducimos la superficie de este ecosistema y vamos perdiendo este servicio de protección. Y ese es el caso de muchas personas del centro de México. Por ejemplo, en el puerto de Veracruz ya no hay playas y esto está en lo que los precios no nos reciben. Pero otras zonas, por ejemplo, el poblado de las barrancas no tiene sistemas reciclados cruces, se recibe de lleno los norte y los cercanos. Y el palma dijo que se ha hecho, que es colocado y construyendo, escullero, sin pensar en todo el impacto que tiene del otro lado del espigón, digamos, el espigón, eso es un saliente de roca que se construye, eso es lo que va a proteger en la playa. Y lo que hace es asegurar sedimentos de un lado, pero del otro lado crecieron los edificios. Se pierde. Entonces, se protege la propiedad de una persona que está antes del espigón. ¿Por qué? Porque vienen las corrientes de agua y al secar con el espigón, se cae paredes. Esa es la que acumula en esa propiedad, pero del otro lado del espigón se va perdiendo. Y muchas veces pensamos en poner un espigón y medir las consecuencias que va a tener en otras propiedades u otras poblaciones. Y este es el caso, por ejemplo, de las barrancas, que no se le dice el espigón y el espigón. Pero esto es muy grave porque ya ha perdido hace 150 metros de playa en los que son 10 años. Y si a eso aumentamos en el mar, pues el impacto es mucho mayor. La gente en esa zona ya tiene que subir sus lancos y posicionarlas en las calles o en las propiedades de otras personas, pagando posicionamientos. Y han perdido la playa desde donde manejan más redes para captar y copiar todos los pequeños peces que van a ser distribuidas para nada para realizar sus actividades de pesca en el sistema artificial de la cruzada. Doctora Patricia Moreno del Instituto de Ecología, ¿de qué manera podemos revertir esta situación? ¿Qué tendrían que hacer los gobiernos del mundo y vaya también las empresas que a final de cuentas son de los mayores agentes contaminantes y que tienen repercusiones en este tema del cambio climático? Por ejemplo, en el caso de México lo que necesitamos es una gestión costera. Realmente no es un país que esté manejando sus costas. Tenemos una política mucho más centrada que a tierra adentro y las costas se ven como centro de desarrollo turístico o como puertos. Pero no se les contempla como un conjunto de ecosistemas que funcionan de una manera muy diferente a los que tenemos tierra adentro. Entonces necesitamos un manejo basado en ciencia, en investigación, pero que además conjuntes a las diferentes instancias de gobierno que tienen que ver con la zona costera. Algunos ejemplos son Marina, Semarnat, con obras públicas, turismo. Entonces, saber... Tienen que ver muchas dependencias con lo que es zona costera. Y tiene que haber justamente un manejo integral de esa zona. Eso es lo primero que tiene que haber. Tiene que haber una regulación, por ejemplo, en Calle Asimina, de dónde se construye. Porque cuando construimos muy cerca de la playa, lo que estamos haciendo es evitando también que esos sedimentos se puedan mover con la llegada de los manos de las tormentas y marejadas. La costa es sumamente dinámica porque es la única parte de la tierra que está ubicada en una zona donde entran en contacto el agua marina, la atmósfera, el agua dulce y las fuerzas de la tierra. Entonces, es sumamente dinámica pero muy vulnerable. Y cuando tratamos de hacer estructuras rígidas, como construir un hotel o un espigón, lo que estamos haciendo es reducir esa capacidad de moverse y de adaptarse a las nuevas condiciones. Entonces, vamos deteriorando nuestras costas. Entonces, tiene que haber acciones puntuales para revertir los daños que se han hecho, por ejemplo, en el caso de las barrancas, aparte de un manejo en mediano plazo que nos permita tomar decisiones adecuadas y no convertirnos en zonas cada vez más vulnerables al cambio climático. Lo cual hace que nuestra población tenga que ser desplazada y eso produce problemas de gran magnitud porque es un derecho humano el estar ubicado y poder permanecer en el sitio donde uno nació lo que está en el sitio y quiere seguir viviendo y no tiene que desplazarse porque hay un genuino del tiempo que tiene un efecto permanente que tiene que hacer que la gente se mueva. Claro. Pues sí, así debe de ser y hay que estar pendientes. Doctora Patricia Moreno, muchas gracias por estos minutos para las audiencias de Radio Educación y por traer estos temas tan importantes y que pocas veces se abordan. Estaremos en comunicación, si nos permite, para seguir hablando de este y más temas. Claro. Muchísimas gracias, mi mamá. Hasta pronto. Gracias. Hasta luego.